Bienvenidos a The Music Player De Lolo Remixer Performance Rhymex Rhymex You are listening to the song of The Under Music around this jockey production Takal ale sampe betabung badan kan male ele Takal ale tiap malam betab harus vale ode Si yo no no manise betabis-abis parale Takal ale betab harus kuali son dan cengke Takal ale malen betab harus buang sengke Si yo no no manise kondisi ancor parale Sadiki sadiki alasan par kacil pun susu Sadiki sadiki bilang motis tarik karaku Malene sediki ngawane macam Osmanice Sadiki sadiki alasan par mohen pombaru Sadiki sadiki sel si kasta jam ujung mulu Malene sediki nglawane But susu se maulanya Kacil takus bagini en sepungton Malene sediki ngawane Kacil takus bagini en sepungton Malene sediki ngawane Kacil takus bagini en sepungton Malene sediki ngawane Si yo no no manise betabis-abis parale Takal ale betab harus kuali son dan cengke Takal ale malen betab harus buang sengke Si yo no no manise kondisi ancor parale Sadiki 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 alasan par kacil pun susu Sadiki sadiki bilang motis tarik karaku Malene sediki ngawane macam Osmanice Sadiki sadiki alasan par mohen pombaru Sadiki sadiki sel si kasta jam ujung mulu Malene sediki ngawane Malene sediki ngawane But susu maulanya Sadiki sadiki alasan par kacil pun susu Sadiki sadiki bilang motis tarik karaku Malene sediki ngawane macam Osmanice Sadiki sadiki alasan par mohen pombaru Sadiki sadiki sel si kasta jam ujung mulu Marlene se te gustaba, me gustó su mal ayer Acerca los maquines del punto, la te va y se vale para ser sincero Aquí por la noche con la camisa, a despañar Acerca los maquines del punto, la te va y se vale para ser sincero